Lo necesitábamos para seguir en la lucha, para salir de ahí abajo, así que estamos más que felices. Bueno, en algún momento tuvieron 12 puntos abajo, se había complicado porque ellos estaban acertados y quizá ustedes en la primera parte no defendieron tan bien. Sí, sí, creo que cuando no defendemos duro se nota mucho y es cuando nos sacan las ventajas. Cuando nos ponemos a defender en serio es cuando nos ponemos ahí a tiro y podemos remontar los partidos. Hiciste un gran partido, te vi robando pelotas, hasta efectividad a la media distancia, te vi muy metido. Sobre todo en la segunda parte del partido cuando Mano necesitó el equipo, Sebastián. Sí, yo trato de hacer lo que sea para que ganemos porque la verdad lo último que quiero es que nos vayamos al descenso. Así que todo lo que sirva lo voy a hacer y voy a dejar todo. ¿Te complicó ahí en defensa en la marca sobre todo cuando tuvieron que sacar a Gaiden por 3 a los 5 minutos? Y sí, Gaiden es muy importante para nosotros. Si no lo tenemos en cancha se nota, ya que en esta categoría si no tenés el americano se nota mucho. Pero bueno, lo importante es que ganamos el partido con él en el segundo tiempo, así que lo sacamos bien, así que contentísimo. Bueno, esta era una primera final prácticamente. Ahora faltan unos partidos pero creo que se va a resolver todo en el último juego. Inclusive hasta la diferencia va a jugar. Sí, sí, todo depende de cómo nos vaya este partido. Creo que si podemos sacar uno o dos partidos más, por ahí los de local, ya cambiaría un montón. Pero es verdad que ya va a ser durísimo el último partido, además tenemos la última fecha libre. Así que tenemos que tratar de sacar alguno más para no depender de ellos o de otros resultados. Bueno, ahora duelen un poco los partidos que se fueron por poco, los últimos. Sí, obviamente, sí. Tenemos el de Sport del otro día que por ahí no hicimos un buen primer tiempo. Que si hubiésemos tenido ese era una diferencia enorme para nosotros porque cada punto vale oro. Pero bueno, ya está, ahora miramos para adelante y ya estamos pensando en Rosario, en trabajar en la semana para ver si nos lo podemos llevar.